Bienvenidos a Dark Souls Eso me acuerdo que nos dijeron Vamos a hacer esta parte Vamos a hacer la parte en la que nos quedamos Que era donde nos aparecieron los 800.000 flaquitos Y ya los matamos y también matamos al otro Sí, pero... Alguien nos mató Ah, ya sé quién nos mató ¿Quién nos mató? Uno de los espadachines esos no muertos Que hay acá a la izquierda Arriba Sí, acuérdate que acá hay uno Ahí viene Ah, mira, ahí hay uno Él las mató Matelo Otra vez Uy Otra vez Muy bien Ah, y los flaquitos están otra vez Sí, sí, sí Los flaquitos son... Es a los que más miedo le tenés a los flaquitos Es el dominante Es... Es... Son los Pokémon dominantes Vengan, flacos Pero es que vienen rapidísimo Espera... Esperalos por ahí No... Uno Y después... Van a venir los demás Ahí está Mátalo, matalo, matalo Son muy feos No, que bajen Cuidado, ahí no nos ve bien Ahí van a bajar... Ahí vienen, ahí vienen Mátelo Mátelo ese que está solito Mátelo... Antes de que vengan 20 Mátelo... Uy... Me vendieron 20 Mal idea Por ahí... Por ahí... Ahí me gusta más ¡Uy! ¡Pégale! Pégale con el otro Porque ese golpe te cansa más Cuidado Sería buen momento para irse y curarse Cúrese, cúrese, cúrese Cúrese Son muy difíciles, descarados bichos Son rápidos Ese es el problema Ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué está? Ahí queda uno Él me pega primero, ves Hasta que yo alce el brazo y le pegue Él me pegó Muy bien Casi me mato Muy bien, pudo, pudo Casi me voy Acá tenés a uno Que fue el que te mató Y que te arruinó justo Tu momento de gloria ¿Por qué momento de gloria? Y porque habías matado acá Al mago ese malvado Y acá Viene ese señor Ah, hay uno Tenés que matarlo a ese ¿A este? Sí, ese es como el anterior que mataste antes Así que no es alguien Un rival que no conozcas Mira vos Mira vos Lo fácil que lo mataste Ajá Este tipo te arruinó Porque te mató acá Tenías muchas almas Volviste para allá Y te mató el otro Los flaquitos Los flaquitos no te mataron Te interceptó el anterior a este Ay, me quitó todas las almas Exactamente Exactamente Ay, que hace un cuerpo detrás de un barril ¿Quién dejaría eso? Humanidad Pero espere que me confundo con cual giro Con la vez Con la vez Muy bien De la vuelta Pero por allá no hay nada ya No hay nada Qué poco observadora Ya recorrí todo Qué poco observadora Hay dos puertas Pero no se pueden coser No la puede abrir ¿Esa no a poco la puede abrir? Muy bien Los golpes la puedo abrir Muy bien Pero es que me extrañé un montón Que no vieras esa puerta Y dijeras ¡Ay, la voy a romper! Pero es que ya me ha pasado ya En un juego las podía romper En el otro ya no las podía romper Y ya como que me confunden Decidanse Se pueden o no se pueden Hay alguien ¿Conservas la forma humana, no? Entonces estoy de suerte ¿Puedes ayudarme? No, ahora estoy atrapado Y sin recursos Oh Me va a atacar, ¿no? No Por si acaso me caí Háblele Ahí voy, ahí voy Señor Y no lo ataque Háblele y no lo ataque Por favor Él es dorado ¿Quién es? Mueva la cámara Si lo ve bien Te garantizo una recompensa Pero más adelante Bárbaro Vámonos La mayoría De los personajes Que te vas encontrando En el mundo Eh... Se van reuniendo En... En esa hoguera principal En... La... Que maté al primer hombre Que no debí matar Exactamente Que resulta que tenía una historia Que tenía su historia Pero bueno Todos los personajes Este hombre tiene su historia Campana El rubio tiene su historia Todos tienen su historia Campana Bárbaro Me gusta, me gusta Me gusta la idea ¿Por qué? ¿Por qué voy a sufrir? Me gusta la idea Porque... Para mí está todo planeado en mi cabeza Una vez suceda le voy a comentar ¿Por qué le gusta la idea? Me gusta, me gusta la idea Tengo cinco lechis Tiene cinco lechis Y tiene poquitas almas Ay no, 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 no ¿Qué? ¿Qué pasó? Estaba muy entusiasmada con la campana Sí, pero ya... Cuando ves ese humito Ya no quieres ¿Qué habrá detrás del humito? La campana Sin nadie La campana, sí Le cuento que... Le aseguro que sí Mira arriba Ahí está la campana La campana... Ay mira, estoy en el techo Llegaste al techo de... Hay unas gárgolas ¿Esas van a cobrar vida? Son gárgolas Están hechas de piedra, niña No van a cobrar vida En la serie gárgolas Cobraban vida O sea, en cualquier momento Pueden cobrar vida Sí o no Para ser preparada Usted prepárese psicológicamente Siempre tiene que estar preparada psicológicamente O sea, que sí van a cobrar vida Prepárese Ay caramba, dígame No Oh, cinemática Oh, cinemática Creo que va a llover Creo que va a llover Está nublado Tienen escudo y tienen hachas en la cola ¿Dónde se ha visto que tienen hachas en la cola? Suspiro largo No sé... No, es que abraron vida como en la serie gárgolas Creo que no se llamaba gárgolas, pero bueno Usted la ve La ve chiquita No entendía lo que pasa Ahora es muy chiquita Pero veía los dibujitos Sí, sí Ay dios No, 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 no No, 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 no No se preocupe ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la ve cargola? ¿Dónde? ¿Dónde va? A ocultarme, no, pero acá no se puede A acurralarse, muy bien No, no, me va... ¡No! ¡Mely encontró su pared! ¡Cúrese, cúrese! ¡Mely la encontró! Espéreme ¡Cúrese! ¡Cúrese ahora! ¡Otra! ¡Mely la encontró! ¿Qué hace? ¡Cúrese de nuevo! ¡Cúrese, por favor! ¡Cúrese! Cuando esté en un lugar seguro Cuando yo le haga caso a usted, me muero Yo que usted lo marco, la verdad Pero... ¿Cómo voy a marcar una cosa que huela, Mati? Síganmelo con sentido ¡Cúrese! Eso tiene sentido, cúrese No tiene sentido que me apuren un lugar que me están pegando Bueno, Mati, encontramos nuestra pared Se llama Gargolín No se llama Gargolín Gargolín nos acaba de dar una patada en el traste Mi plan es que nos hizo más fácil venir hasta acá Nos mató y nos mandó otra vez a donde teníamos que llegar Está todo fríamente calculado ¡Qué malvado! ¡Qué malvado que es! Y dejé mis almas arriba, tenía 200 Tenía 600 Me va a tener que volar con Gargolín Pero es una miseria 600 Son 600, no desprecio 600 almas Pobres 600 personas O sea, no las desprecie Tenían familia, hijos Cada hombre tenía dos o cinco mujeres ahí 600 no es que hayas matado 600 personas ¿Entonces? Que hay almas que tienen más valor que otras ¿Alguien que tenga dos almas? Es el valor del alma No, no tiene dos almas Sino que su alma es más valiosa ¿Mi alma vale por tres, así? Más o menos, poner ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo es? Mientras más fuerte, mientras... Más importante, mientras... O sea que... El valor de las almas no tiene que ver con que seas buena persona Sino con cuánta plata tengas Con cuánta fuerza tengas Mirá, descubrimos el misterio del cielo El misterio de la vida Si tienes plata, vas al cielo Si eres pobre, te vas al infierno A ver... Dígame, ¿Para dónde voy? Bueno, a la izquierda ¿Se acuerda que estaba acá? La escalerita ¿Se acuerda que estaba la señorita? La señora... Mira quién está ahí Ah, mira, el señor este, dorado Hola, buen señor Ah... Acéptala, por favor Y... Una medalla de luz solar No es suficiente No te dejes llevar por la avaricia ¿Por qué le causa tanta gracia? No sé, me río de nervios Por los dioses, tu cara ¿Qué? Te estás quedando sin humanidad Pero hay soluciones Muchos idiotas rebosan humanidad Tanta que no saben qué hacer con ella Y seguro que a ti Se te ocurre un mejor uso para ella Este está incitando a que... ¿A qué me incita? A que hay gente Que tiene humanidad Y que se la puedes... Robar Como el rollo que está acá atrás Podríamos ser enemigos en un futuro No nos mostremos qué Tan amigables Bueno, te voy a comentar Tengo una medalla A ver, yo quiero... Yo quiero pan Yo quiero pan Bueno, dígame porque me voy a matar a Gargolín No, ¿sabes qué? Mata a este hombre ¿Al rubio? No, al rubio no Al de la armadura dorada ¿Por qué? ¿Podrás matarlo? ¿Pero por qué lo voy a matar? Se me dio una medalla La verdadera recompensa ¿Es matarlo? Sí Ese tipo nos... Nos sirve más muertos... Muerto... Que vivo Entonces voy a guardar Sí, igual cuando... Si te mata, volvés acá Y pero la medalla... Ya la me la da, o sea Ya te dio una medalla Tengo que subir fuerza o no tengo almas Porque las traje con Gargolín Él me las va a cuidar No sé si... La verdad es que no sé si estás a la altura de matar a este hombre ¿Por qué? ¿Querés intentarlo? Porque es fuerte ¡Ya empezamos! ¡Ay! ¡Empújale! ¡Pégale! 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 ¡Pégale otra vez! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno... Ya lo maté ¡Muy bien! ¡Está muerto! ¡Aquí se mata a Gargolín también! A ver... Anda, descansa en la hoguera ¡Pobre hombre! Es más no vi lo que me decía antes de morir Volvé al lugar donde... Donde él estaba No puedo creer que... Es que va muy bien No hay nada Por ahí estaba, ¿no? Sí, acá estaba ¿Qué es lo que me dejó? Y lo que me dejó se lo llevó él No, no, no te preocupes A ver, bajá Si no, por ahí se cayó ahí abajo ¿Pero acá? Ahí quedó ahí abajo ¿Pero acá abajo? No creo, ¿eh? Ay, no, yo no puedo hacer esto Me da un terror Vértigo Sí, no, 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 no No, en cualquier momento se acaban las escaleras y me voy al cuerno Mati ¿Qué pasa? Me da miedo ¿Me da miedo? Está negro ahí Señor negro Ah, podríamos... Se alumbra mientras voy caminando, ¿por qué? Porque son los ojos de las personas ¿De qué personas? Y cuando estás en la oscuridad Estás un rato y te acostumbras a la oscuridad Y ves mejor Che, para que tenés mil almas Yo creo que podrías Consumir algunos de los... De las almas que tenés en tu inventario De los objetos esos Alma de no muerto, perdido Alma de... Y subir de nivel Y subir de nivel No veo como... Ay, no Muy bien, muy bien, muy bien Va bien Va bien Estaba a salvo Qué horrible lugar Me gusta más esto Que no te puedes caer ni por ningún lado Vamos a subir de nivel Ya nos toca subir el nivel Y teníamos que subir fuerza Y brutalidad Brutalidad Destreza Tenías que subir un punto No puedo subir Ah, no Tengo que consumirme Dijo Sí Consuma, consuma Tengo que fumarme unas almas Frasco esto Zapotita Medalla Signo oscuro A ver, gran alma De guerrero anónimo Cerro objeto Sí Ve Esa es una gran alma De un guerrero Dos mil Te dio mil Esa alma A ver Vamos a buscar otra Alma de guerrero anónimo No tenés otra más chiquita A ver Subí ¿Por qué no quiere que use esta? Y porque esa te debe dar mucho Y con qué ¿Qué te tiene que dar? Cien, doscientos Usala A ver ¿Cuánto te da esa? ¿Por qué no uso también la otra Si subo más de nivel? Y porque no sé Si te va a alcanzar Para subir Con eso te va a alcanzar Para subir un punto Sí Sí Suba de nivel Y acuérdese que El puntito Se lo tiene que poner a destreza No, a fuerza era A destreza Ah, ahí está Va a arroja Ya con ese puntito Puede usar la espada grandota Va, una de las espadas La de arriba Podés usar La Claymore Claymore Pega ciento tres ¿Qué pasó? Claymore ¿Qué? ¿Y cómo lo agarro a dos manos? Tenés que sacar primero el Ah, ahí está Ahora sí Sí Ahí está Ahí la tenés a dar Ah, la agarra sí Es más pesada, eh Y pega más duro Pero es más lenta Y con el ataque fuerte tenés Un ataque de barrido Ay, no, no Quiero ir por acá otra vez No, no es necesario Y por abajo había gente Ah, sí, sí Está interesante Por abajo Abajo me quieren Me dijeron Ven, McKay Tenemos una fiesta grande Para ti Hay jamón Y si hay jamón McKay tiene que ir O sea, hello No sé Porque él es el jamón ¿Qué? No sé Dijeron que tenía que ir yo Porque yo era El alma de la fiesta Si no voy yo No hay fiesta Ya vino el jamón Ya vino el jamón Ya vino el jamón Jamón, jamón Me como el jamón Jamón, jamón Y el lento jamón Jamón, jamón Se para aquí Aquí, aquí Ya vino el jamón Ricuras A comer McKay está servido McKay está servido ¿Qué es esto? Una rueda Tirar la palanca Tirarte la palanca Es para que suba, ¿no? Exactamente ¿Cuántas luces? Acá ya es de noche Estamos muy abajo, ¿no? Sí, estamos En otro lugar Estamos en las profundidades Ay, no Y hoy derecho Deben poner más luces En esta fiesta Siento que algo Venir por acá Ah, mira Uy, muy bien Palma de No, ánimo ¡Uy, mil puntos más! No sé si mil, pero Truc, tru Mil puntos más Ya no confío en nadie Eso, mate Y me dijo No, esto no te ataca Son buenas No nos mates Las ruinas Diez vinieron a matarme Diez Las ruinas De nuevo ¿Te gustó? ¿Y cómo se lleva Con la espadita? Se siente Extraño a mi hacha ¿Sí? Mi hacha era más rápida Ve el otro golpe Pruebe el otro golpe Uy, te revento Yo igual siento que el hacha Tardaba más en recuperarse O sea, pegaba el golpe Tuk, 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 tuk No mire No mire abajo Me mire Camine con cuidado ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para dónde? Para donde usted quiera Contra la pared Contra la pared Con mucho miedo Buscando muy calacas Voy contra la pared Se acabó Usted recuerde también que Si la palanquina Si la palanquita La mueve despacito El personaje camina No, yo no sé hacer eso ¿Me tiene mi personaje así? No, no dé a golpecitos No, no puedo Cueva a la derecha Camino a la izquierda Voy contra la pared Muy bien, camino a la izquierda Puente Que me aparezca una calaca acá No Que me aparezca una calaca En medio del puente Tampoco No ¿Seguro? Este juego es muy dulce ¿Qué es eso? Nunca te lo haría Que ella me lo va a hacer, ¿no? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? Yo no sé No sé, ni idea Parece un ave enorme gigante No tengo ni idea No se haga Usted sabe Se movió Yo no vi que nadie se moviera Yo sí Se movió Cerró su ojito ¿Qué ojito? ¿Dónde vi ojito? Ahí tiene un ojito Ay, no Eso es horrible Ah, no, 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 no No quiere Encima está esperando Que yo me descuide Para asustarme Ay, es asquerosa Perdón, amiga Pero no sé qué es Es una roca nomás Viste Pero yo me hago toda la cabeza Pero está muy divertido Ver cómo sufre Ay, parece un bicho Un bicho roca ¿Qué Pokémon es? ¿Quién es ese Pokémon? Ay, tiene una patotota Está muerto Acá los muertos no parecen muertos No, ahora me voy a arriesgar A meterme ahí Eso no vale la pena Ok, Mackay igual también estaría Está muerto, se supone Así que No es algo en lo que uno pueda confiarse Pero mira lo que es su cráneo Es hermoso ¿Viste? ¿De qué ojito me estaba hablando usted? De esas cuencas vacías Llenas de De entusiasmo ¿Y se le agarra la pata? A ver Con cuidado A ver Que le agarra el coso que está ahí ¿Se da la cuenta? Sin tocarle la pata ¿Vos decís que se da cuenta? No se dio cuenta No se dio cuenta Ay, eso Eh, dentro yo ni loca Me pienso meter No, 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 no Minga que me meto Minga, mira ¿A quién engañaste? A mí no me engañaste Yo me la sé toda Yo no caí en tu trampa Y por acá se acabó el camino entonces ¿No? ¿Hay más camino? Hay más camino ¡Oh, hay más camino! Al camino Bueno, yo acá ya me siento segura No creo que ese bicho venga por mí No, no, no ¿Esto es camino? Seguro, ¿no? Porque no veo que mi pie ¡Ah! ¡No! ¡Es un bebé! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No es! ¡Oh, me mató! ¡No, no, no! ¿Y acá? ¿Quién va a recuperar mi cuerpo acá? ¡Ay! Odio esta espada Perdón Nada, tengo que hacer la práctica de melee Vamos ¡Ay! ¡Qué estrés! ¡Oh! Estamos re lejos encima ¡Tu recompensa! ¡Ay, mi recompensa! Humanidades Humanidades Cinco humanidades Y el anillo ¿Ves? Por eso le digo Si matamos al gordito de arriba al rubio Nos da como diez humanidades Espera un cachito Quédese quieta Y escuche Escucha Eh Ya escuché No puedo quedar en mi tema de dos segundos Mati, perdón Ese anillo es uno de los mejores del juego Pero tiene una pega Vos te lo pones Y si te lo llegas Y si te lo llegas a quitar Se rompe O sea Como te lo pones No te los tenés que volver a sacar nunca más En todo lo que va del juego ¿Qué me da el anillo? Uy Estuviste a punto de caer en la trampa que caímos todos Creo ¿Todos? Yo Por lo menos He caído en esa Están viendo un agujero en medio ¿Por qué se tirarían? Pues yo no llegué a verlo Yo digo Ahí estaba el ascensor Mi memoria me dice que ahí estaba el ascensor No El ascensor quedó arriba Quedó Abajo Arriba Ah Abajo Claro Yo bajé No subí Exacto ¿Y qué ahí abajo? ¿Dónde caes? ¿Te mueres? Y sí Caes hasta donde estaba el ascensor allá abajo Bueno Síganme contando del anillo especial que tengo Bueno Te lo tenés que poner Y no te lo tenés que quitar nunca más ¿Por qué te lo pondrías? Porque te da Más vida Más aguante Y más capacidad de peso O sea que Soy más ligero Sos un poco más ligero Podrías usar Hay un anillo que me adelgaza ¿Quién? Todo el mundo quisiera un anillo adelgazante Dime 10 En realidad no sé si te adelgaza Mira por acá Pero te hace más fuerte para que resistas Armaduras más pesadas Pero me hace más ágil Sí Digamos que Vos ahora Creo que sos bastante ágil Al moverte Llevas armas Armas Grandes O sea El hacha que tenías Era un arma grande A mí me engañas más ¿Crees que soy? Ya caí una vez No caigo más Se hacen los débiles Pero bien que se ponen en grupo Ahí hay uno Desgraciado Ven acá Qué ágil Cómo te esquivas Sí Es súper ágil Acá estaba la fiesta Me esperaban, ¿no? Pues ¿A qué no vieron este jamón? Este jamón va a pesar menos Jamón adelgazante Entonces Y después voy a conseguir un anillo mejor que ese No Ese es Ese anillo lo vas a tener De acá Hasta que se termine el juego Entonces ya me lo podría poner Te lo podés poner Ah, es un arma Un arma no es Es Allá viste que tenés La parte de los anillos Sí Listo Ya está Ahí está Bárbaro Listo Ya lo tenés puesto Ajá Eso fue todo Ajá Yo sé que Hay un hombre dentro de un jarrón ¿Sabes qué es lo que pasa con esto? ¿Qué? Mire ¿Veo cómo pega? Sí Mi hacha pegaba de arriba hacia abajo En vertical Me gusta más mi hacha Ey, pero es que Ese golpe lo tenés con el golpe común Pega Con el gatillo Con el grande Pega con el golpe común ¿Ves? Así pegabas con el hacha O sea, se invirtieron las formas de golpear Pero a mí me gustaba más Bueno, pues vamos que ya me acostumbraré ¿Y el hombre no lo vas a liberar? El hombre del jarro Ay, corros No me hable cuando estoy arriba de Tres tablas Tres tablas Podridas Ahí lo libero No, no, no Me gusta más mi hacha ¿Puedo cambiar a mi hacha? Sí, sí Se siente más cómoda con el hacha Agarre su hacha Mi hacha estaba acá Muy bien ¿Dónde está mi hacedora? No, tenga cuidado No se vaya a sacar el anillo Me cae la gotita ¿Dónde está? Ahí está La Claymore me da 103 Y mi hacha me da 95 Sí Por 8 puntos No pienso sacar comodidad Ni estética 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 Saque esas cosas Ok Eso y eso también Ok Sí Más que ella Ahí está Agarre con las dos Las dos hermanitas Volvemos a lo clásico La vieja confiable La vieja confiable Ahora hay que pasar esto Que no me parezca un monstruo del bar ¿Por qué no, eh? A lo justo estoy pasando Estas hablas podridas Ay, yo voy así a pasitos Ay, es mal Siempre zig-zag Es la táctica Ya pasé Pasé, pasé Pasé, pasé Muy bien Pasé, pasé Bueno, chicos Me despido ¿Te parece un buen lugar Para dejar a Maquia Acá entonces Ajá Acá se va a hacer Una siestita Va a sacarse el anillo Porque le aprieta un poquito No Y nos vemos mañana Mua Jajajaja